Gracias, queridos riojanos, queridas riojanas, queridos gitanos, Ricardo, gracias de todo corazón y quiero primero pedirles que nos paremos, que levantemos nuestras manos, que levantemos nuestra voz, que saludemos a toda la Argentina porque nos están viendo de toda la Argentina, que digan que los riojanos están presentes en el sueño de la patria federal, están presentes en el sueño de futuro, que los riojanos están listos el 13 de agosto a ir a las urnas para que el pasado no vuelva a la Argentina, para que el pasado no vuelva a gobernar la Argentina y quiero de todo corazón agradecerles este cálido y quiero de todo recibimiento. Más fuerte, que los escuchen, que escuchen a los riojanos, que escuchen al interior del interior, y quiero de todo corazón agradecerles este cálido. Nos tocó enfrentar situaciones difíciles, ya lo decía Ricardo, nos dejaron a la Argentina con un ancla de 45.000 millones de dólares de deuda, nos dejaron a la Argentina con 33.000 pymes menos, nos dejaron a la Argentina con 250.000 empleos menos, nos dejaron a la Argentina con su deuda en peso defaulteada, nos dejaron a la Argentina con los jubilados sin programa de medicamentos, nos dejaron a la Argentina sin las computadoras de nuestros pibes, nos dejaron a la Argentina sin la beca de nuestros estudiantes y ahora nos quieren dar clases de cómo gobernar. Enfrentamos la pandemia, la guerra, la peor sequía de la historia y acá estamos de pie para construir el futuro de nuestra patria. Yo quiero primero decirle a la Argentina que estamos hablando desde una tierra que es una de las dueñas de parte de nuestro futuro, en el norte grande de la Argentina, en su subsuelo, en la capacidad de trabajo de nuestro pueblo, esta parte del futuro de la Argentina y ese futuro lo tenemos que construir juntos. Y quiero dejarles algunos compromisos que nos van a permitir recorrer ese futuro de prosperidad para el norte grande de la Argentina. Quiero dejarles el compromiso de defender el trabajo de nuestra gente, los parques industriales no sólo de la Rioja, sino de las provincias del norte como Catamarca y Santiago, porque son parte del valor agregado que nos permite mejorar nuestras exportaciones, pero además nos permite garantizar ese apotegma, ese principio que nos tiene que guiar a todos, que es que creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan porque el trabajo es el instrumento más importante para la movilidad social ascendente. Quiero dejarles a los riojanos el compromiso de trabajar juntos por la salida al Pacífico, porque nos va a permitir que el trabajo y la producción, los minerales y sobre todas las cosas, lo que produzcan nuestras pymes riojanas salga a los puertos del Pacífico para darnos la oportunidad de vender el trabajo riojano al mundo. Quiero dejarles a los jubilados riojanos el compromiso, no les van a tocar el programa de medicamentos ni les van a recortar las jubilaciones, los vamos a defender porque los padres de nuestra patria no son solo San Martín, Belgrano o Peñalosa, cada abuelo y cada abuela es uno de los padres de nuestra patria. Quiero dejarles a los riojanos mi compromiso con la educación. Ahí escuché que ellos dicen que hay que cobrar la universidad y que las becas son un subsidio. Hay 13.000 pibes de la Rioja que hoy tienen su beca. Hay más de 21.000 chicos de la Rioja que recibieron su tableta. Hay universidades en la Rioja y en Chilecito que reciben recursos porque la educación es una inversión. Ni una beca menos, ni una compu menos, ni una universidad cerrada. Vamos a defender la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva. Porque a aquellos que les gusta hablar del combate contra la pobreza no hay mayor herramienta para combatir la pobreza que la educación. permitámonos soñar con que el hijo de un productor o de un peón rural de la Rioja pueda soñar con ser abogado, ingeniero o, por qué no, presidente de la República. Quiero además asumir un compromiso, ni una vivienda menos. Creemos en la inversión pública, pero además creemos en la inversión pública como generadora y motor en la industria de la construcción. No solamente en la dignidad que representa para una familia el acceso a su casa, sino también lo que representa en términos de generación de empleo en cada lugar donde empezamos y ponemos en marcha esas obras de vivienda. Quiero comprometerme con los riojanos, pero no solamente respecto de las cuestiones que hacen al día a día de nuestra gente. El chivo hablaba del gasoducto. Eso no es ni más ni menos que energía más barata para los riojanos. No es ni más ni menos que energía más barata para nuestra industria, que es dejar de importar gas de Bolivia para abastecer a la Rioja y empezar a proveer lo mucho más barato desde Vaca Muerta. Y me parece que es central comprometerse porque hace a la competitividad de las industrias de la provincia. Y quiero comprometerme además, aprovechando que está Raúl, aprovechando que está Gerardo y aprovechando que está nuestro amigo Ricardo, a convocar a partir del 10 de diciembre a discutir un nuevo pacto federal en la Argentina para que los riojanos no tengan que andar como mendigos en el Congreso pidiendo lo que les corresponde. ¡Llegó la hora de empezar a distribuir mejor! ¡No alcanza con hablar de federalismo! ¡La patria federal la construimos si distribuimos bien! Por eso, queridos compañeros, queridas compañeras, no sin dejar de agradecerles, sé que algunos vinieron de muy lejos y que además tienen un rato largo para volver a casa. les quiero pedir que en los próximos 15 días, casa por casa, barrio por barrio, chacra por chacra, fábrica por fábrica, vayan a buscar a aquellos que a lo mejor se ilusionaron en el 19 y hoy sienten que les fallamos. Díganles con tranquilidad que les pedimos perdón por los errores, pero que nos tocó enfrentar una difícil, pero que tenemos por delante una responsabilidad que solo la resolvemos con el voto, o defendemos la patria en la que creemos, o volvemos al pasado. ¡Vayan y díganles! Sabemos lo que hay que hacer para poner la Argentina en marcha, sabemos lo que hay que hacer para recuperar el ingreso, sabemos lo que hay que hacer para ser libres y sacarnos aquello que trajeron ellos a la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional. Díganles que nos den la oportunidad, díganles que nos vamos a romper el alma, díganles que el futuro es mejor, que el pasado no debe volver y depende de nosotros, en La Rioja y en la Argentina. ¡Muchas fuerzas compañeros! ¡Gracias por estar acá! ¡Viva La Rioja! ¡Viva la patria!